Chile Vámonos paigüe Pero no hoy, mañana Mañana Me gusta como ella, baila a mí Me gusta como se mueve Se pasa la noche entera Bailando la gozadera A mí me gusta como ella, baila a mí Me gusta como se mueve Se pasa la noche entera Bailando la gozadera Así 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 Así, así, así Así, así, así Cuidado Chuleta Así cualquiera Come gallina Me gusta como ella, baila a mí Me gusta como se mueve Se pasa la noche entera Bailando la gozadera A mí me gusta como ella, baila a mí Me gusta como se mueve Se pasa la noche entera Bailando la gozadera Así 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 Así, así, así Así, así, así Chuleta Rebocita Lísto 2 2 4 1 2 2 2 3 3 2 3 3 Voy a trabajar. Oye lo que está pasando, oye lo que está pasando, oye lo que está pasando, arco iris suena y todo va brincando. Oye lo que está pasando, oye lo que está pasando, oye lo que está pasando, arco iris suena y todo va brincando. Oye lo que está pasando, oye lo que está pasando, oye lo que está pasando, arco iris suena y todo va brincando. ¡Suscríbete al canal!